Distinguidos colegas, muy buenas noches. Primero quiero darle las gracias a los organizadores de esta conferencia anual. Es para mí un orgullo estar aquí con ustedes y de partir un poco, aunque tengo que compadecerlos porque me van a escuchar a mí después de escuchar a Pepe Urquillo. Vamos, un poco lo que yo quería conversar en esta noche con ustedes era acerca de los desafíos que el defensor penal tiene hoy. ¿Y cuál es la tarea que nos corresponde y cómo debemos afrontarla desde mi punto de vista? Creo que tenemos dos tipos de desafíos. Hay desafíos internos y hay desafíos externos. En el orden a los desafíos internos, el primer gran tema es el de nuestra preparación intelectual. Es nuestro deber mirar nuestra formación para el ejercicio de la defensa con la responsabilidad con que se forma un guerrero de élite. La necesidad de conocer las armas con las que trabajamos, los instrumentos con los que desarrollamos nuestra labor cotidiana, entendiendo, así como el guerrero de élite entiende que en sus manos está la vida de una persona, en nuestras manos está la vida, la libertad o la propiedad de una persona por tomar esta vieja fórmula de la enmienda constitucional norteamericana. Si nosotros aquilatamos esa enorme responsabilidad que asumimos cuando una persona cruza la puerta de nuestro despacho y nos dice que quiere o necesita nuestra defensa, nosotros tenemos que estar convencidos de que estamos preparados para asumir esa tarea. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente estamos preparados para cometer esta tarea? ¿Conocemos el derecho? No solo esta área, esta parcela del derecho penal donde todos olvidamos que el derecho penal es la última línea de defensa de todos los bienes jurídicos que están en el sistema. Si no nos damos cuenta de eso, y no entendemos que el abogado defensor, que el defensor penal tiene que conocer en profundidad y a plenitud la teoría del derecho, es decir, saber comprender la teoría de las normas, la teoría de los cuerpos jurídicos, la teoría del sistema jurídico, y tiene que saber comprender cada una de las áreas que involucra su trabajo. ¿Cómo puede un abogado defensor penal ejercer la defensa de un caso en el que tenemos problemas alrededor de una contratación administrativa si no conoce, ni por el forro la contratación administrativa? ¿Cómo podemos acometer estas tareas sin el esfuerzo cotidiano y permanente de nuestra preparación intelectual? ¿Cómo es que no debemos renunciar además a prepararnos en otras áreas, como la literatura, la historia, la filosofía, que nutren nuestra mente y preparan y adiestran nuestro cerebro para los debates que vienen porque hay un enorme contenido valorativo y filosófico en el trabajo que cotidianamente hacemos, pero que lo hacemos rutinariamente olvidándonos del enorme valor y la enorme complejidad del material con el que trabajamos? Trabajamos, digo yo y me incluyo, con enorme descuido con material radiactivo. Oigan, es la vida o la libertad de una persona o su propiedad. El nivel de preparación que tenemos que tener es muy, muy alto. Implica sacrificios como lo que están haciendo hoy día, que podrían estar en cualquier otro lugar excepto escuchando las necesidades y sandeces de este viejo. ¿Pero qué es? Pero son estos sacrificios, son estos esfuerzos. La dedicación de una o dos horas al día a revisar en detalle cosas que creemos ya sabidas y que debemos recordar la advertencia de un amuno de que muchas veces las cosas de puro sabida se nos olviden. El segundo punto es la preparación espiritual. Un abogado, un defensor penal, tiene que ser un hombre que sea capaz de manejar conceptos como la comprensión, la compasión y el valor. Porque cuando les toque defender casos complicados, mediáticos, donde se desaten tormentas en la opinión pública, lo único que puede defender a ese ser humano de la comisión de un error judicial es usted. Solo usted va a poder hacerlo. O usted. Y no se tiene más que a usted. No hay más. Y el mundo entero está en contra. Porque la corte está dividida en buenos y malos. Y nosotros estamos parados al lado de los malos. Es lo que cree y lo que vende. La imagen del que está ahí, el fiscal, representa a la sociedad, al pueblo, dice, el sistema norteamericano. Nosotros representamos al acusado que nuestros sistemas sociales sociales de plano es culpable porque nadie está ahí gratis, pues. Porque vamos a ser claros. La presunción de inocencia es un derecho fundamental del que podemos dar grandes explicaciones y explicar que en su contenido se encuentran cuatro posiciones de derecho fundamental que son conocidas como principio fundante del proceso penal, como directriz de tratamiento al imputado que tiene dos vertientes, una procesal y una extra procesal, que hay una regla de prueba, que hay una regla de juicio. Es decir, que solo puede ser derrotada con prueba y que esta prueba tiene que alcanzar un nivel de suficiencia que vaya más allá de toda duda razonable. Eso lo podemos recitar como se recitan las pandectas, pero la verdad es que no es cierto. La realidad es que socialmente hablando la culpabilidad se presume. Y esa es la tarea nuestra de tener que corregir una balanza que ya viene falseada. Y para eso se requiere coraje. Para eso se requiere valor. Que tiene que acompañar a la preparación intelectual. Sin eso no se puede hacer el trabajo para el que nos están convocando. Un tercer elemento que para mí es importante es el sentido trascendental de dejar de culpar a jueces y fiscales de las cosas que están pasando en los tribunales. cuando se desata se desatan campañas de ley y orden como la que estamos viviendo de nuevo hoy porque yo digo que ya estamos de regreso a 2018, 2019 o al año 2000. Cuando otra vez aquellos indeseables políticos o socialmente hablando tenían que ir presos sea como sea. Cuando esas cosas ocurren nosotros tenemos que dejar de culpar a los órganos de justicia y los abogados entender una cosa muy importante que aprendí en Colombia en un viaje de estudio. Me presentaron a un magistrado de la Corte Constitucional colombiana. Todos admiramos la Corte Constitucional colombiana o la admirábamos ya no está tan bien a hoy día. Sus sentencias eran espectaculares eran libros eran tratados en realidad eran desarrollos totalmente acabados del tema que estaban tratando. nosotros los peruanos somos muy salameros entonces le dije que era un honor que era una maravilla que estábamos lo admirábamos profundamente el trabajo de la Corte Constitucional colombiana ustedes saben cómo somos nosotros. Y de repente el colombiano me dijo que así con ese con ese dejo que dice fíjese doctor Abanto que está usted saludando y felicitando a la persona equivocada entonces le dije no usted no es magistrado de la Corte sí, fíjese sí soy pero y entonces cómo es que tiene que felicitar a sus colegas que son los que nos traen los temas y con esos temas trabajamos y así es que avanza la jurisprudencia mi hijo dice cosas el trabajo de sus colegas y ese es el tema de eso se trata y ahí yo me di cuenta que efectivamente era un idiota porque el inicio del cambio jurisprudencial no está en la iluminación de los magistrados sean fiscales o jueces sino en la capacidad de exploración que el abogado tiene para proponer nuevos temas y para hacer que la jurisprudencia vaya un paso más adelante esa es una vertiente que nosotros olvidamos constantemente pero que si miramos en profundidad en estos últimos cinco años en el tema de la prisión preventiva ha sido enorme el esfuerzo colectivo en esta obra colectiva de los abogados defensores para construir y llegar el 2001 el 2000 el 2019 al acuerdo plenario 1 y el 2022 al a la sentencia del tribunal constitucional en el caso Yoshiyama Tanaka lo hicimos todo la corte hizo el corolario pero el trabajo fue de todos y los felicito pero tenemos que darnos cuenta de que esa potestad de cambio habita en cada uno de nosotros y que solamente se puede hacer con la combinación de lo que les decía preparación intelectual y preparación espiritual agrego algunas pocas cosas para no terminar de aburrirlos Pepe se ha quejado y con razón de que estamos repitiendo de memoria la jurisprudencia y no la estamos reflexionando eso es importante pero también deben tener presente dejo este dato para ustedes que la dogmática jurídica moderna o la dogmática jurídica contemporánea se hace a partir de las declaraciones de los altos tribunales a partir de ahí es el estado del arte el estado de la cuestión en el momento de ahí veremos qué cosas nuevas podemos extraer o incorporar o plantear para el debate jurídico eso es crucial pero entonces ¿qué significa? que hoy que todo el mundo puede entrar a internet las bases jurisprudenciales de los más altos tribunales del mundo están a disposición de todos y cada uno de nosotros no hay magia aprendan otro idioma particularmente el inglés que es el latín de este tiempo vayan y vean las sentencias de la Corte Penal Internacional lean las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lean las magníficas sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos que hoy en estos días no hoy pero hace una semana se cumplieron 60 días de una sentencia que es extraordinaria y que deberíamos ser motivo de un brindis hoy día en esta noche la sentencia Gideon versus Weinrecht la gran sentencia que estableció el derecho de todo hombre en una corte norteamericana a contar con la asistencia de un letrado hasta Gideon versus Weinrecht uno podía defenderse a sí mismo y enfrentar un ciudadano común leo en derecho podía enfrentar a un fiscal que era obviamente un hombre muchísimo más preparado que él y ser derrotado y vencido por un tecnicismo desde Gideon versus Weinrecht hasta acá eso ya no ocurre eso es muy importante para nosotros porque Gideon versus Weinrecht se ha trasladado al resto del mundo y yo les sugiero que miren mucho y con mucha atención la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos porque de allí van a ver cómo salen la prueba prohibida las Miranda warnings las advertencias Miranda de Miranda versus Arizona esas que ven en las películas tiene usted derecho a guardar silencio si no tiene derecho a un abogado si no puede pagarlo tiene derecho a que el Estado le dé uno etcétera etcétera Gideon versus Weinrecht del que les estoy hablando van a poder percatarse una cosa muy interesante y es que la Suprema Corte de los Estados Unidos lo inventa los alemanes hacen una dogmática farragosa de eso los españoles lo traducen mal nosotros lo leemos peor y lo aplicamos mucho más mal entonces eso lo podemos cortar podemos cortar el camino del aprendizaje del derecho y podemos modernizar nuestra visión necesitamos que los abogados cumplamos nuestra tarea que dejemos de soplarle la pluma a jueces y fiscales que asumamos nuestra responsabilidad como oficiales de la corte una de las cosas más bonitas que vi en una corte en Miami fue cuando la juez dijo señores iba a ser el voy a dear la selección de jurado y dijo señores bienvenidos a mi corte le dijo a las personas que iban a ser seleccionadas como jurado que la presido yo y está integrada por el señor fiscal y el abogado defensor es decir el abogado defensor en una corte democrática es miembro de la corte y se le trata con el mismo respeto con el que se trata el fiscal ¿por qué? porque como bien dice el brillante maestro Adolfo Rivas gran maestro argentino que es autor del libro sobre amparo para mí más suculento y talentoso que es escrito Adolfo Armando Rivas dice jueces fiscales y abogados son iguales en dignidad aunque su función sea distinta porque los tres cumplen una función constitucional cerrando todo esto lo que quiero decirles es que así como los viejos samuráis el abogado tiene que entrenar y entrenar y entrenar y prepararse incansablemente para cada una de las audiencias que tiene que sostener llevando posiciones novedosas inteligentes sensatas y pegadas a la defensa de un valor nosotros quiero cerrar con esto tenemos que honrar esta magnífica sentencia de Enrico Ferri en una de sus extraordinarias defensas penales el abogado defensor no es el truán que juega a engañar al magistrado es el hombre probo que está tratando de evitar un error judicial muchas gracias gracias